Miren, yo estoy buscando empleo, yo necesito un trabajo porque yo tengo mi hijo y uno tiene que trabajar para sobrevivir. Entonces, yo tengo cinco años buscando trabajo y todavía no he encontrado trabajo porque yo no sé hacer nada, pero uno al paso aprende. Si alguien sabe de un empleo, por favor, comunicarse conmigo que yo de una vez me voy porque yo necesito trabajar. Es más o menos que sea un trabajo cómodo, que sea como que yo pase todo el día sin tener que hacer nada, que sea cómodo, que no sea forzado, que haya wifi y que den la comida y cena y desayuno y que ya a la una de la tarde yo esté en mi casa tranquila. Que me gusta estar tranquila, me gusta la tranquilidad. Cualquier cosa me avisan porque yo necesito trabajar. Oye, como mi página es muy vista, quise hacer este video pidiendo ayuda para esta dama. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo tengo mis hijos y el día de mañana tomo cualquier trabajo para buscarle la comida a mis hijos. Entonces, al ver este video, me conmovió el corazón, me puse sensible porque yo soy un ser humano y quise ayudar. Señores, yo sé que en mi página muchos de ustedes son empresarios, muchos de ustedes son gerentes, supervisores de algunas empresas y yo sé que ustedes son buenas personas. Yo sé que ustedes pueden ayudarme a mí a conseguirle trabajo a esta pobre dama que quiere trabajar para mantener su hijo. Señores, no hay una cosa más bonita que ver que una persona quiera trabajar. Hay muchas personas que andan haciendo cosas malas para ganarse la vida, pero esa dama quiere trabajar. Además, las exigencias que ella está haciendo no son tantas, son cosas sencillas. Usted puede darle un empleo a esa dama que lo necesita. Meta mano, ayúdenla ahí de parte mía. No, ayúdenla ahí de parte mía.